Sí, ya es el tercer año que estamos en este proyecto de organizar las Olimpiadas y bueno, hemos tenido muy buenos resultados y muy buena aceptación de los chicos y participación de ellos, así que este año también hemos decidido participar en las dos disciplinas, digamos, sí. Disciplinas que no son muy comunes, historia y geografía. No, no, pero que los chicos se entusiasman, sí, siempre hay alguna forma de hacerlos enganchar con las materias y bueno, esta era una invitación para todos, yo la hago extensiva a todos, porque por ahí no voy a decir, no, vos no tenés la capacidad, todos están invitados a participar y también es una responsabilidad para ellos porque es ponerse a estudiar en horarios fuera de clase, reunirnos para repasar, para organizar las tareas, así que también es eso, la predisposición de ellos a tener ese espacio y ese tiempo extra para poder hacerlo. Hay distintas instancias, ¿en cuáles están los chicos en este momento? Sí, consta de la instancia colegial que es dentro de la escuela, es un día que se determina que ya nos mandan un cronograma desde la Universidad del Litoral de Santa Fe, la instancia colegial que se saca y se envían las evaluaciones que ellos las corrigen, una vez que están las notas, mandan las calificaciones de los chicos y la cantidad de alumnos que van a quedar preseleccionados para la instancia jurisdiccional o provincial, que es la siguiente que es en agosto, en Córdoba. Y de allí quedan cuatro en toda la provincia seleccionados para participar en la instancia nacional en Santa Fe en los primeros días de octubre. Y bueno, tuvimos la suerte, la dicha de poder tener en los dos años que ya hemos participado, estar entre esos cuatro, hemos tenido alumnos que han podido participar con muy buenos resultados. Por ahí no hemos sacado el primer premio, pero los chicos ya con el hecho de que el nombre de ellos figure en alguna lista y que están preseleccionados están felices. Eso es una dicha y también un desafío, ¿no? Porque este año nos plantea también el seguir o poder llegar a la meta también de en que sea tener algún representante a nivel nacional. Bueno, a nivel provincial ahora, ¿cuántos son los chicos que van a estar participando? Van a estar participando seis de cada categoría, son dos. Categoría A, que son de primero a tercer año, y categoría B, de cuarto a séptimo en este caso, porque acá tenemos séptimo año en el cole. Así que son seis y seis. ¿La elección de la asignatura, digamos, era decisión de los alumnos? ¿La que participaban por geografía o por historia? Sí, 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 ellos elegían dónde. Incluso tengo alumnos que han participado en las dos. Así que muy buena la aceptación. Siempre tengo respuestas de los chicos que me satisfacen tanto porque, bueno, me acompañan en esto, ¿no? Yo siempre les digo que más allá de los resultados, ya son ganadores para mí porque me siguen y nos juntamos en horarios fuera de clase. Y, bueno, todo eso lleva tiempo y un compromiso de ellos extra, ¿no? Que están siempre dispuestos a hacer. Y también contamos con el apoyo del colegio que siempre me ha brindado el espacio para poder hacerlo y, bueno, eso también es importante, ¿no? Recalcarlo. Bueno, por ahí es común escuchar las Olimpiadas de Matemática donde sabemos que los chicos se juntan, van resolviendo algunos problemas, van investigando también la de geometría, perdón. Pero en la de historia, en la de geografía, ¿cómo se preparan? Y, bueno, tenemos un manual que está digitalizado y por ahí saben enviar algunas copias a las escuelas. Entonces vamos estudiando de ahí. En realidad es reforzar temas que ellos ya van viendo a lo largo del secundario y después profundizamos un poquito más, ¿sí? Son todos los temas. Ellos me dicen, profe, ¿de qué tema es todos en geografía? Y en historia se enfoca mucho en la revolución industrial, historia argentina, se enfoca un poquito también por ahí. Hay, por ejemplo, con los chicos de primer año y segundo año trato de no organizarlo porque ellos no tienen mucha base todavía para poder saber algunos temas muy básicos. Entonces empiezo a organizarlos con chicos de tercer año, que es, por ejemplo, los que nos están acompañando que ahora tienen clase. Y, bueno, es leer y estudiar y ver, mirar mapas. Es organizarse, ¿sí? Es un trabajo extra para los chicos y para mí también. Pero, bueno, es mi vocación, así que no lo tomo como una carga, sino que tratamos de disfrutarlo, ¿sí? Porque la idea es eso. Porque de una instancia a otra van quedando chicos afuera, pero ellos no lo ven como una frustración, porque yo justamente hago hincapié en esto de que ellos lo disfruten, lo vean como una experiencia nueva, enriquecedora, de compromiso y de compañerismo. Entonces tratamos de que no se sienta frustrado el que no califica a la siguiente instancia, ¿sí? Y eso también está bueno porque, si bien es una competencia, pero quiero que ellos lo disfruten como una actividad enriquecedora, más allá de eso. Cuando hemos tenido la posibilidad de ir a Santa Fe, bueno, es una experiencia muy linda también porque podés compartir con profes y alumnos de todo el país y se ven tantas realidades diferentes, que también es una experiencia muy linda. Y el alumno que pudo ir el año pasado, este año fue el primero en inscribirse porque quería volver. Y él también hizo lazos de amistad que mantiene con chicos de otras provincias. Así que, bueno, esa es la idea y el desafío de este año también, ¿no? Participar y, bueno, ver si podemos ir superándonos en los resultados año tras año. Bueno, ahora prepararse entonces para el mes de agosto, ¿qué va a ser? ¿En qué fecha y en qué lugar? Bien, el 24 de agosto va a ser el viernes 24 de agosto en Córdoba. Todavía no tenemos definido exacto la escuela. Y el 31 de agosto, esa es geografía y el 31, historia, ¿sí? En la ciudad de Córdoba. Y de esa instancia veremos los resultados que tenemos allí.